Música Nos encontramos en Rapid Fit Well, un centro dedicado a mejorar la condición física o de salud a través de nuevos métodos muy revolucionarios. Para ello nos acompaña Andreu Vilar, responsable de la marca Rapid Fit Well. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, vamos a ver Andreu, situanos un poquito. ¿Qué es Rapid Fit Well? Bueno, Rapid Fit Well son centros de entrenamiento reducido, con muy poco tiempo de dedicación. Con 20 minutos a la semana obtienes un resultado equivalente a ir tres veces al gimnasio tres horas, trabajando realmente intensamente, con muy poco esfuerzo y con una mínima inversión. Vamos a ver, el cliente llega aquí, bueno, pues gente que ha hecho deporte, gente que no ha practicado deporte, ¿cómo los aconsejáis vosotros? Bueno, cuando el cliente viene le hacemos una medición, vemos qué problema tiene, qué es lo que quiere resolver, sea celulitis, dolor de espalda, adelgazamiento, estar en plena forma, diabetes, osteoporosis o simplemente está bien y quiere estar muy tonificado. Estamos hablando, Andreu, que ya no solamente es para una condición física, sino también para problemas que puedes tener de espalda, de reuma... Sí, hay grandes problemas de salud que podemos mejorar muchísimo, que son todas las enfermedades derivadas del sedentarismo, del no movernos, ¿no? O bien que hayas tenido un trauma reciente por un accidente o un mal gesto, problemas de espalda o incontinencia urinaria, postparto, mil casuísticas producidas por lo que se llama el sedentarismo. Digamos que también cuando llega el cliente tenéis diferentes tipos de métodos, digamos, a la hora de poder ponerse en forma, ¿no? Sí, el programa principalmente, el centro es la electroestimulación a través de unos trajes biomédicos que uno se los pone y en 20 minutos recibe unas cargas en el organismo, en el cuerpo, que hacen que tu metabolismo se agilice muchísimo de una forma natural y que con 20 minutos tengas un resultado increíble, excelente, de forma que con muy poco tiempo, muy poca inversión y muy poco esfuerzo estás fantástico, estás en plena forma. Es lo que creo que todos al final buscamos, ¿no? Un poco verse bien, para ello Rapid Fit Well te pone en forma y lo que hablamos, con un tiempo, bueno, que son 20 minutos semanales. Son 20 minutos semanales, es más que suficiente para estar en plena forma. Cuando el cliente llegue aquí le damos minerales y vitaminas para que esté bien su cuerpo hidratado, con agua alcalina. Luego hace el entrenamiento que ahora veremos de 20 minutos y posteriormente le damos unas proteínas, también naturales, vegetales, para que el organismo regenere musculatura muy rápidamente. Todos estos productos que también los podéis encontrar aquí en Rapid Fit Well y que, bueno, os aconsejados por grandes profesionales, ¿eh? Pues yo creo, Andreu, que lo mejor que podemos hacer es ir a ver este método tan revolucionario. Vamos a acompañarme.